Unos quieren que haga trap, otros quieren que haga soul Pero que hago si el boom bap sea dueño de esta canción Da pa' no impide machina en que llegue el blanco Quieren ligarme a droga por el outfit que me cargo Pero no mi hermano ando buscando ser puro Lo que manejamos es más fuerte que el cianuroso Singularidad es precisa y no lo dudo Esto se llama fe y me hace saltar lo muro dudo Que encuentro en mi definición es el narrae Son lluvia de palabras, niggi viendo donde caen Como no voy a elevar el modo a sus niveles lleno Todo si todo fue hecho pa' él y para él es todo Gloria sea al todopoderoso Al ritmo de la rima, al ruido escandaloso Al viento que conduce el sonido más hermoso Y al efecto que produce que te guste este verso grosso Todo a él, nada para nosotros Mi dios es celoso, no me saquen fotos La fama y el dinero que quede para los otros Nosotros enfocados aunque nos llamen locos Nada para nosotros, todo, todo pa' él No tenemos prisa pa' llenar el papel Más de 15 años yo sigo siendo fiel Somos sus instrumentos de Rubinsky y Daniel Nada para nosotros, todo, todo pa' él No tenemos prisa pa' llenar el papel Más de 15 años yo sigo siendo fiel Somos sus instrumentos de Rubinsky y Daniel Muchos quieren que haga trap, otros que hagan reggaeton Pero qué le voy a hacer si el rap está en mi corazón Claro que sí, corazón, sigo sin perder la razón Mostrándolo en cada canción, que vengas a Dios mi oración No es para mí, mi estima, aunque me estimo Pero es inevitable lo que destila mi estilo No es por mí ni en mí, aunque sé que es conmigo Morí hace tiempo, Dios es quien me anima cuando animo Por eso nada es para mí, sino para el que me sostiene El que me enseñó que la verdad es lo que me conviene El que restringe mi maldad y en su bass me detiene El que me enseñó a hacer este rap que no solo entretiene Él nos hace ricos, pero no avaros Puros, pero no avanos Con valor, pero no caros Exitosos, pero no vanos Danny Machin, Rubinsky, RBK, bro, pronto nos vemos Nada para nosotros, todo, todo pa' él No tenemos prisa pa' llenar el papel Más de 15 años yo sigo siendo fiel Somos sus instrumentos de Rubinsky y Daniel Nada para nosotros, todo, todo pa' él No tenemos prisa pa' llenar el papel Más de 15 años yo sigo siendo fiel Somos sus instrumentos de Rubinsky y Daniel NJ Be blessed Yeah Say Ajá Rubinsky, RBK Danny Machin Yeah Chesares en el ritmo Guatemala República Dominicana Yeah Guatemala siempre You ¡Suscríbete!